La fiscal Luz Adriana Camargo está perdiendo la narrativa. Hasta el momento, toda la corrupción del gobierno Petro está quedando en la impunidad. Lo único que ha hecho la administración Camargo con celeridad ha sido acusar al expresidente Álvaro Uribe. En un estado de derecho nadie puede estar por encima de la ley. Con la misma rapidez que la fiscalía acusa a opositores políticos del gobierno debería actuar frente a los casos que tocan las más altas esferas del poder gubernamental. Las preferencias políticas de la fiscal no pueden incidir en la administración de justicia. Cada día más, las acusaciones de parcialidad contra Camargo que llegan desde Guatemala sobre su cuestionada gestión en la CICIC al lado de Iván Velásquez van evidenciándose ahora que es fiscal general de Colombia. Todavía puede corregir. De lo contrario Camargo pasará la historia como una fiscal de bolsillo. Por Vicky Ávila a través de su cuenta de x de la Fati.